Aiden, ¿sigues por aquí? Oye, ¿dónde estarás llorando? ¿Puedo unirme? Eh, despierta, bella durmiente. Aiden, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Vamos! ¡Despejadme! ¡No! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Foolish! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! Fui al bosque. ¡Jack! ¡Jack! ¿Estás ahí? Nos han... atacado. Solo me he salvado yo. Me cago en todo, ¿no? ¿Y Rowe? No lo sé. No lo veo. Aiden, Rowe tenía el transmisor. Encuéntralo. Es nuestra única esperanza. No hay tiempo para lloros. Tienes que encontrar a Rowe. Os ayudaremos cuando funcionen los ascensores. Haré lo que pueda. Los voy a matar, hijos de puta. A todos vosotros. Lauan. Lauan, estoy en apuros. Los pacificadores están todos... Muertos. Te lo advertí. Si te matan, te juro que voy a plantarme allí y encontrar una forma de revivir tu puto cadáver, aunque solo sea para volver a matarte. Abórrame el sermón. ¿Quieres? Baja de ahí, de una vez. No voy a bajar. Necesito llegar más alto. Voy a conseguir subir. Bien. Esperaré. Mierda. No se puede pasar. Estoy atascado, Lauan. Necesito ayuda. Voy a por Frank. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No me dejes aquí! ¡No me dejes! En el piso número 30, los infectados. Se han cabreado. Joder, chaval, te lo dije. Frank, espera. ¿A dónde vas? Está muerto el agua. Lo siento. Aquí es donde perdí a todos mis corredores nocturnos. No voy a volver a pasar por ello. ¿Qué va a estar muerto? Está ahí. Y te necesita. Lo que necesita es un ataúd. Frank, maldito cabrón alcohólico. ¿Por qué no te controlas y haces algo de provecho por una vez? ¡Joder! Aiden, parte del equipamiento debe seguir en el hueco del ascensor. Un piso o dos arriba de donde estás. ¡No me dejes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tendrás que ir al ala lateral ¿Al ala lateral? El ala principal está lleno de infectados Venga, que te quedan varios pisos por subir ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hayden, soy yo. No te dejaré solo. Déjalo. Es hombre muerto, Lawan. Voy para allá. Espérame. ¿Qué qué? No, ni de coño a Lawan. ¿Lawan? No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Aiden, hemos restaurado la electricidad de la mayor parte del edificio, pero los ascensores no funcionan. ¿Quiénes van las cosas por ahí? Estoy en lo alto de la segunda torre y me preguntaba cómo cojones voy a volver al edificio principal. Espera, antes de la caída, ese edificio estaba en construcción. Seguro que hay alguna grúa o algo. ¿La ves? Buena idea. Gracias. 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 La comunicación es clave. Gracias. 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 Eres un capullo. Si le pasa algo será culpa tuya. Es todo culpa tuya. Sigue adelante con tu misión suicida, si quieres. Pero a ella déjala. Yo no le he pedido que... la llamaré por radio y la convenceré. Olvídalo, ha apagado la radio Supongo que dije demasiado y... Joder, por suerte advertí a Matt y los pacificadores no la dejarán entrar Escucha, ya estoy casi en la azotea Aunque lo consiga, todo habrá terminado para entonces ¿Dónde dices que estás? En lo alto del edificio Qué cabrón No creía que fueras a lograrlo Pero vaya que sí lo vas a lograr ¿Qué es lo que querías conseguir con esta misión? Radio Nueva Esperanza Imagina Mensajes de paz y unidad Unir a la gente Brindarles Esperanza Ya, bueno Siempre he sido un romántico empedernido que quieres que te diga No Oh Oh Eiden, me da igual lo que digan los demás Mi plan era bueno Ah, mejor que bueno Podríamos activar el transmisor ¿Sí? ¿Cómo? El ejército controlaba esa torre Tengo aquí un transmisor Que puede interceptar la señal Y hacerse con el control de la retransmisión Así que todo lo que tenemos que hacer Es activar la antena del sector Contenedor de inhibidores detectado Contenedor de inhibidores detectado ¿Como? ¿Como? No. ¿Como? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El condenador de inhibidores se está... ¡Suscríbete! 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 Está el don del transmisor, ¿y ahora qué? lo has logrado yo también yo